Este es el momento de detener, de hacer un movimiento solidario en toda la región y a donde podamos llegar para detener el intento de golpe de Estado, el golpe que está en marcha en Bolivia, para entender de qué se trata este golpe, alentado por Washington por una parte y por la otra todos aquellos fascistas que en su momento, todos recordarán en el 2007 cuando se llevaron a un grupo de indígenas, de personas de los pueblos originarios que iban a ser solidarios con Evo Morales en Sucre, los ataron por el cuello con una soga y los llevaron para humillarlos en una plaza pública, ahora lo han hecho con una alcaldesa del movimiento del MAS y están haciéndolo otra vez con un racismo feroz y una persecución que no tiene nada que envidiar a un apartheid. Esos son los colpistas que exigen a Evo democracia cuando Evo ganó estas elecciones limpiamente y esos son, no es Evo el que no quiso que viniera la OEA, que no hace nada por lo que pasa en Chile y en otros lugares, pero el señor Mesa rechazó porque saben que Evo ganó, ganó en su ley. Entonces nosotros tenemos que llamar a todos los compañeros en América Latina que una gran cadena debemos crear de mensajes de todo tipo, por todas las vías que podamos, para exigir que se detenga a los golpistas en Bolivia, que intentan a un país que ha estado reconocido en el mundo entero, que ha sido el único país que creció en América Latina, que ha sacado de la miseria a millones de personas, que ha alfabetizado, que ha hecho revivir una Bolivia que pudo haber sido y que nunca logró ser contra todo saqueo, recuperó todos los recursos del país para su pueblo. Esto no puede ser que intenten desaparecer un gobierno que ha hecho tanto por su país, por su pueblo, por América Latina y por el mundo. Entonces basta ya de golpes de Estado a los señores de Washington que están viviendo internamente sus propias crisis, que nos dejen vivir en nuestra América Latina, porque nosotros no necesitamos de ello, pero no vamos a permitir que en el siglo XXI nos vuelvan a saquear como lo hicieron a lo largo de todo el siglo XX. Paz para Bolivia, respeto a Bolivia, respeto al gobierno de Evo Morales, respeto al pueblo boliviano, no al golpe, que pare el golpe, sí a la vida, sí a la paz, sí a la dignidad de nuestros pueblos. Estela Caloni, con un enorme abrazo al presidente Evo Morales y a todos sus equipos y su pueblo.